Vamos con el apio, el apio tiene un valor de 20 córdobas, imagínense que vale 20 córdobas, se va para cualquier supermercado lo que va a pagar, una ramita vale en cualquier parte del mercado vale 5 córdobas o 10 córdobas, entonces es mejor tener una planta de apio que el apio también le cura el ácido úrico consumiendo con mortadela, consumiendo con ensaladas verdes, con tomate, con cebolla, con chiltoma, con apio y le tira unas rodajitas de pepino, tiene una salud admirable y la piel también se le va a componer. Y esta mata de guineo es ribense, es ribense y está super grande y no tiene de venta eso, hay de venta y que precio vale una mata de 30, imagínense 30 córdobas en una bolsa grande y por mayor eso es bárbaro, entonces ya se hace una buena quinta, una buena quinta. Aquí tenemos también el cedro, el cedro real es una madera de color que sirve para las construcciones de las casas, que dura años de años, una puerta de cedro, un mueble de cedro, dura bastante. Más cuando no lave el agua, está en la sombra eso, para toda la vida, tiene una casa en el lugar de murra, hay imantes cedrales y todo y madera de color y ahí las casas las hacen de madera y el techo es de madera, es muy carísima. ¿Y cuánto vale? Y eso queda. ¿Cuánto vale una planta de cedro? Una plantita de cedro le cuesta. Miren qué hermosa, qué hermosa una planta de cedro, cedro es una madera de color, un árbol de color. ¿Y cuánto le cuesta? Esto le viene costando 20 córdobas. Imagínense 20 córdobas y si usted compra por mayor, me imagino que le hace un buen descuento. Correcto, un buen descuento, sí. ¿Verdad? Porque todos ustedes están autorizados para hacer descuentos, ¿verdad? Ah, correcto, que así es. Aquí tenemos más rosas. La limonaria, esa es la limonaria, ¿verdad? Ese se llama el arcoíris que se dice y que se... Ah, le dicen arcoíris pero el verdadero nombre es Duranta. Duranta, sí, correcto. El verdadero nombre de esa planta es Duranta y sirve para poner orillas de jardín. Correcto. ¿Y esto qué cosa es? Esta se llama la menta. Ah, esta es la menta. Esta es una menta, mire, que sirve para baños y también. Ay, sí. ¿Y cuánto vale esa menta? Esta le cuesta 30. Pero mire qué frondosa y qué bonita. Yo esa la tuve una vez pero se me secó. Sí, hay que vivirla, por ejemplo, apodándola. Sí, lo seco para que ella se mantenga bien viva, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos por otro sector. Aquí tienen más apio porque el apio lo que le gusta es el sol. Ah, estos son los hijos que tiene usted. Sí, este es un plátano. Ah, ¿no es como aquel guineo? Es del mismo, el ribense. Ah, el ribense. Y es bien grande, bien hermoso. Sirve como bastimento. Correcto. Entonces tenemos aquí más. Aquí, aquí este es naranja agria, la misma que tuvimos allá. La misma naranja agria. Ya estamos poniendo un solo. Ajá. Bueno, todo esto es injerto, ¿verdad? Todo ititito. Y todo tiene el precio de 40 Córdoba. Lo que es lo cítrico, lo que es el limón Tahiti, el limón indio, el mango, aguacate, mandarina. Todo 40 Córdoba. Según el tamaño, eso es por tamaño. Sí, por tamaño. Y si está muy grande, ¿cuánto vale? Valen 80. Ah, ya. Y ese palo que está ahí es aguacate. Este es un aguacate. Y es injerto, ¿verdad? Está en pura flor. Y ya es primer cosecha. Primera. Y mire que ya tiene algunos, algunos, algunos tiene ya grandes y tiene flores. Qué bonito, ¿verdad? Sí, es de ese aguacate que está ahí. Es del aguacate que es grande. Bueno, continuemos, pues. Tiene hierbabuena. La hierbabuena es buena para hacer los parásitos y para la comida, los pollos. Para que le dé un sabor al pollo. Este es el mismo limón Tahiti. De este también se hace fresco. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo que llama, Luis? Ah, es melocotón. Melocotón. Este es el melocotón. ¿Y cuánto vale cada planta de melocotón? Le cuesta 25. 25. Pero siempre con el descuento se compra por mayor. Miren qué grande que es. La verdad que sí es grande. Y no está caro. No está caro. Sí, porque si lleva bastante se lo pueden dar en 20. Sí, en 20. En 20. Bueno, entonces vamos por otro lado. Este es la guayaba. Ah, este es guayaba. De la guayaba que es grande. De la guayaba grande. De jardín. Sí, correcto. De la que vale como 30 pesos cada pelota. Ah, de esa, ¿eh? ¿Verdad? De esta hicimos el semillero y nosotros la plantamos después. Ah, qué bueno, verdad. Es que eso de tener un vivero es bonito. Y cuando ustedes venden tierra abonada, ¿a cómo venden el quintal? Aquí hay de tres tipos de tierra. Ajá. Esta, por ejemplo, es la tierra que lleva compuesta de tierra, cascarilla de café, cascarilla de arroz quemada y lleva también ceniza. Ceniza. Y la ceniza de vieja mata a los animales, las plagas. Y además eso, la ceniza tiene calcio. Ajá. Sí, tiene calcio. Sí, entonces, ¿cuánto cuesta un quintal, un saco de tierra? Entonces, la tierra que se compone de tres tipos le cuesta 200. Ah, el saco. Y tenemos allá de la otra tierra que lleva cascarilla de frijol, también. Ah, el café. Cascarilla de café, tierra, le cuesta lo mismo 200. Entonces, ¿ustedes hacen compost? Nosotros trae bien y nosotros con la composición. Y como tiene el restaurante, todos los desechos del restaurante, las verduras lo hacen el compost. También, correcto. A ese le llamamos el abono pocach. Ajá, el pocach. Sí. El compost le da un buen nutriente a la tierra y es bárbara la producción. Esa tierra, esta tierra que está aquí, esta es la que sale de los desperdicios de la cocina. Ah, qué bueno, ¿verdad? Entonces, ya pueden vender la llanta con el apio, con todo lo que estaba de viaje. Este es el cilantro, de Castilla que le dicen. Ah, el cilantro. Sí, sí. Qué bonito, ¿verdad? Ahí está también el bambú. Ay, de veras que me han preguntado por el bambú. Me gustaría que presentara una planta para ver que muchas personas quieren comprar bambú, pero el problema es que es bien contumerioso la cuestión del bambú. Ajá. Ajá. Entonces, enséñenos el bambú cómo es. Entonces, y le cuento que fíjense que para el tiempo de pandemia, del COVID, fíjense que yo tengo bambú en mi casa. Y fíjense que yo, yo les daba a la gente regalado porque la gente ya tenían el cajón listo, el hoyo listo y todo. Y con un termo de té, adiós neumonía, adiós COVID, adiós todo. Y en el tiempo de pandemia, el bambú es el que salvó muchas personas. Así es. Es buenísimo para los problemas respiratorios. Sí. E incluso los brotes sirven para comer. Cómo no. ¿Verdad? Este es buenísimo. ¿Y cuánto cuesta un bambú? Este le cuesta 80. 80 porque está, y a pesar que está grande. Y además de eso, es la pegada que tarda un siglo para que se pegue. Ah, sí. Yo tengo, ahora donde yo vivo, en la Comerza Pote. Ajá. Que va a carretera por lo nuevo, tengo dos maridos que son grandísimos. En serio. Y lo que se pega, ya sé que es lo que se pega. Sí. Lo más tiernito. Se corta aquí. Sí. Aquí y esto se pone. Eso es lo que se pega. Échame. Eso. No crean que se pega la parte más gruesa que dicen uno. Voy a poner este para que se me pegue porque es la parte más gruesa, pero no. Miren, cómo está. Este es ese. Ah, ese es del plátano o guineo blanco. No, este es hawaiano. El hawaiano, que es el enano, ¿verdad? Aquí está una cabeza. Y aquí vale, ¿cuánto es que vale cada planta de banano hawaiano? Aquí, este porque es más caro. Y ya es una planta de, bien, que le llamamos tecnificado, le cuesta 80 córdoba. Ah, 80 córdoba porque está bien, bien vitaminado, como decimos nosotros. Es como cuando una persona tiene bastante vitamina, buena comida y todo, es saludable. Así son las plantas. No hay enfermedad. No hay plaga, no hay nada y no hay necesidad de andar fumigando porque está sana la planta. Así es. Este es el monje. Ah, este es el monje. Ah, de ese tiene mi hijo, monje. Que crece bien recto, recto y que sirve para ornamentar. Esta es cascarilla de arroz, ¿verdad? Esta es la de arroz. ¿A dónde traen el arroz? De traemos de, lo fuimos a traer a... ¿Ese de vaco? No, es lo que tenemos aquí, de Santo Domingo, de Tocabalco. Ah, ya. Sí. Es cascarilla de café. De café. De café. Sí, es de, este, trajimos este café también. Ah, cascarilla de café. Sí. Qué bueno, ¿verdad? 500 sacos hay aquí. Qué barbaridad. Mira, el hawaiano. Ay, eso es lo que yo decía. No, eso es lo que yo decía. Mire, ¿cómo que se llama usted? Yo me llamo Santo Rosalillo Rivera. Mire, don Santos, ese banano yo decía. ¿Cómo hacen para tener ese tipo de banano? Ahí está. Y mire, ahí está. Qué bonito. Ese es el hawaiano. El hawaiano. Y que este, este guineo sirve para bastimentos y tiene un sabor tan agradable. Los tostones como queda. Los tostones como queda. Los tostones y qué riquísimo queda con arroz y frijoles. Y un poquito de ensaladita. Y un, 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 un de ese, ¿cómo es que le dicen a aquella comida que se salga con limón y...? Ah, este, este chismol. No, chismol. No, un chismol. Pero es el, 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 el que, el que es picadito con carne, se le echa cebolla, se le echa cocidita. ¿Qué le dicen? Se me olvidó. Se me escapó. Se me escapó. Se me escapó. Este es el ribense. Ajá. En la cabeza. Ah, ese es el ribense. Sí. Este, este, este es plátano ribense. Es el ribense. Y es muy bueno porque no son tan altos, son pequeños. Esa es toda la altura. Esa es toda la altura, ¿verdad? Y aquí tenemos también otro, otro. Ajá. Esta es la maracuyá. Ah, es la maracuyá. La maracuyá es buenísima para las personas que son hipertensas. Ajá. Fíjense que solamente, eh, cuecen unas hojitas de, de. ¿Qué? De esta. Cuecen unas hojitas de, 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 de maracuyá. Adiós, presión alta. Sí, es buenísima. ¿Y cuánto vale esta planta? Esta le cuesta 20. 20. Pero es buenísima. Ah, sí. Buenísima, buenísima. Este es narciso. ¿De qué color es tiene narciso? Ese narciso es rosado. Miren que también está la yuca. Y la yuca, qué rica es cocida, ¿verdad? Sí. Con chancho, con yuca. Vamos a hacer un video de comida de chancho con yuca. Las comidas, las comidas nicaragüenses. Dígame, la comida nicaragüense. Mira, me da el chancho con yuca y el pollo y todas esas cosas, ¿me entiendes? Y una cosa buena. El nacatamal. El nacatamal de cerdo, ¿no? Ay, el vigorón. También. Allí va el chancho con yuca. Qué rico. Allí va todo. La charrasca y todo. Todo. Bueno, vamos a hacer un video de comida nicaragüense. Entonces, ¿qué color tiene narciso? Es rosado. Todo es rosado. Todo es rosado. Aquí tenemos más granadilla. Aquí está un inicio del injerto. Ah, así se comienza el injerto. Aquí está el plástico. Este es el área de especialización para el injerto. Y esto, por ejemplo, ahorita no se le ha quitado el plástico. Y usted, explíquenos de manera rápida cómo hace un injerto. Un injerto, por ejemplo, el patrón es aquel que está allá. Ajá. Se le corta, ¿verdad? A esta altura. ¿A una cuarta? Correcto. A cuarta y media se le corta. Se corta el chaflán, se parte con la cuchilla. Se le hace una estaquita a la yema y se embona. Después que se embona, el señor, con el plástico. ¿Y al plástico no se le echa tierra? No, no. Después venimos, cuando ya se puso, se pone una bolsa por encima para que el agua quede protegido el corte. Y no le entre agua porque no se pude. Ah, ya. Sí. ¿Y al cuánto tiempo se logra el injerto? Aquí ya está logrado. Ya está logrado porque ya germinó, ¿verdad? Ya, ya, ya. Pero, ¿en cuánto tiempo se lleva para hacer este injerto? Este injerto se lleva, por ejemplo, este ya anda por los 22 días. Ya, 22 días. Pero no es mucho el tiempo. No es mucho. Aquí, a los 20 días se le quita la bolsa de protección. ¿Aquella es yuca también? Aquella es papaya. Ah, papaya. Yo pensé que era yuca. Sí. ¿Y esta qué planta es? El cedro. Ah, este es el mismo cedro. El mismo cedro. Cedro es una marea de color. Correcto. Todo es aquí donde se trabaja. Ah, usted este es el área de trabajo para estar trabajando con la cuestión de la multiplicación de las plantas, haciendo el abono orgánico, llenando bolsas. ¿Y cuántos trabajadores tienen acá? Aquí lo que permanecemos somos seis. ¿Seis trabajadores? Pero aquí es grande. Y gracias a Dios que todos somos familia, primos. Ah, qué bueno. Hermanos. Qué bueno, verdad. Pero aquí es grande. ¿Aquí para allá es otro dueño? Sí, déjame para acá. Pero todo eso es el mismo dueño también. Este es otro. Es otro dueño, pero también tiene viveros. Sí, sí, sí. Es que tiene que ser como desierto, para que se pegue la papaya hawaiana, tiene que ser por lo menos de una vara, ¿verdad? Más o menos. Sí. De una vara. Bueno, vamos por otro lado. Este es cacao. Ah, el cacao. Bueno, los que quieren sembrar cacao, ya saben que aquí está el cacao y ¿a qué precio lo tiene? Este cacao le cuesta 30. 30 Córdoba. Uy, menos de un dólar, ¿verdad? Sí. Menos de un dólar, porque el dólar en Nicaragua está a 36.20. A 36.20. Y está a 30, menos de un dólar. ¿Verdad? Sí. Por lo momento tenemos este. Ajá. Aquí tenemos café también. Ah, este tipo de café, ¿para usted cuál es el mejor café? El catuahí. ¿Catuahí? Sí. El catuahí. El catuahí, por ejemplo, es una planta con joyo verde y con joyo rosado. Es una planta que dura bastante en la tierra y es resistente para la arroya, para la playa. ¿Y usted qué sabe del café catimor? Del catimor hay diferentes especies, por ejemplo, gusto, como lo llamamos, ¿verdad? Por ejemplo, el catimor es un poco más insípido. Pero sirve para la sequía, porque en la sequía, dicen que cuando no llueve ni en ninguna parte, hay una gran... está árido todo, sobrevive el catimor. ¿Y este también? Este es el café que viene de catimor. ¿Este es catimor? Sí, catimor es el café, por ejemplo. Ah, ya. Enséñeme una planta de café catimor. 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 Este es una planta, mire, que lo extinguimos por el color del cojol. ¿Y este café es italiano, le cuento? Sí, es italiano. Es italiano y es enano. Y se llena de frutas, barbaridad. Cuando ya una persona ve que tiene alguna plaga el café, lo que hacen es cortarlo para que vuelva a retoñar, se apoda, ¿verdad? Entonces, y se llena de café. De café y como detiene que se apoda a los 20 días... Vuelve, vuelve, se le pone el abono para que vuelva a retoñar. La verdad es que sí, es buen café. ¿Y qué precio tiene ese café? Esa plantita le cuesta $35. ¿$35? Sí, porque como el café es... Café va para arriba. Sí. En precio. Y todavía está húmedo, es que ha estado lloviendo todos estos días, ¿verdad? Y esta es la grama. Y esta es la grama. ¿A cómo viene la grama? El metro aquí se da a 150 el metro. 150 Córdoba el metro de grama. Pero este grama tiene su nombre. ¿Cuál es el nombre de esta grama? Este es Santo Domingo. Santo Domingo. Vamos aquí, aquí están haciendo más injertos. Sí, más injertos. Más injertos. Aquí lo que hacemos, aquí por ejemplo, sacamos este que ya está bueno. Este lo dejamos. Después, el que esté vivo, le hacemos el corte más abajo y se vuelve a injertar de nuevo. Ay, qué bueno. No se pierde. No se pierde. Por ahí se deja una altura. Ajá. Y en otro corte se le corta aquí. Ajá. Y se pone... Cuando ya muere. Cuando... A veces, a veces se logra el injerto y a veces no, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, este ya está perdido. Sí. Ya está seco, entonces se lo sacamos. Y vuelven a poner otro porque el que quedó es el madre. La matriz. Este vivo. Lo que llamamos el aguacate mono. Mono. Sí. Ajá. Es el único. Pero mire que usted sabe mucho de plantas. No, no. Y eso es lo primordial de que alguien esté a la par de uno para así conocer el tipo de planta y la forma de reproducirse y qué ambiente le gusta. Por ejemplo, este es el coco. Este es el coco. Este es el coco que es inconocible. Y es enano, ¿verdad? Es del enano, sí. Es del enano. Mire que se mantiene bien limpio. Y este coco. ¿Qué precio tiene un coco de estos? Este coco a este le cuesta de todo precio. Pero como está, sí se les va a pegar. Así como está este, le cuesta 80. Ah, pero es un buen coco. Es enano. Porque yo, mire. Sí. No necesita ni bolsa ni nada porque como la hoja coge para arriba. Sí, es como lo que se pega. Lo que se pega es enraizando. Ya está enraizando. Sí, ya está enraizando ya. Tienen ciprés también, ¿verdad? ¿Están pegando ciprés o...? No, no, no. Esto lo acabamos de pegar. Lo acaban de pegar, ¿verdad? Es como 22 días. Pero se les va a pegar. Y lo que se pega del ciprés es la ramita. La ramita. La ramita. Bajo sombra. Bajo sombra. Sí, para que el sol, para que no le seque la tierra. Así es. Y aquí está ese también, mire, en saco. Ajá. ¿Ven? Ah, ese es el coco. El coco. El coco, pero ya en saco. ¿Y cuánto vale así, con toda y bolsa grande? Le cuesta 200. 200 Córdobas. 200 por lo que la bolsa es grande. Por lo que es grande y lleva muy buen nutriente. Y lleva muy buen nutriente. Sí, de la bolsa. Y en cuanto al tronco de Brasil, ¿qué precio tiene? Este. Ajá. Y ese, no, el tronco de Brasil es este. Ah, este. Sí. Ah, este le cuesta 200. 200 Córdobas. Me gustaría que levantara una planta de esa, porque a la gente le gusta mucho el tronco de Brasil porque la verdad es que es una planta muy bella y que tiene los dos colores, el variegado y el sencillo. Entonces, el variegado es este. Y el sencillo es este. Correcto. El que es verde, verde. Verde, verde. Sí. Esta es ornamental que se puede poner a las orillas del jardín como para hacer unas callecitas y queda bien bonito. ¿Y cómo es que le llaman eso a ustedes a eso? Este le llamamos... Yo lo coloco por limonaria, algo así. No, la limonaria. Este es naranjillo. 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 Y este, este, ¿qué planta es? Esta planta. Ajá. Esta plantita es ornamental. Esta no echa en flor solamente la plantita verde. Ajá. Es apio. Apio. Cualquiera puede decir que no, que no se den la sombra y miren qué bello que está. Está en la sombra, miren. Súper bonito. Ahí estamos embolsando también hierbabuena, miren. Ajá. Y tienen 10 de la mañana y tienen más duranta. Es el arcoíris que le llaman, ¿verdad? Arcoíris. Bueno, aquí, aquí en Nicaragua a la duranta se le dice arcoíris y qué bonito quedan las letras con esto. Como quiera. Si usted... Y si bien apodadito, miren qué bonito. Ahí para hacer una letra, solo viene, hace la letra, se raya en el suelo y se hace la guaca. Y se hace la guaca y se siembra. Y después le ponen los palitos conforme la raya, usted la pone un día que echa el nombre. Y después solo se va apodando y dándole forma. Se mantiene. Así hay un vivero en este lí que se llama vivero rosalinda. Que dice, miren, vivero rosalinda. Y lo han hecho con puras durantas, o sea, el arcoíris. Sí, así queda. Bien bonito. Sí, así queda un poquito de esto mismo. Vamos a otro lado.